Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo. Y como habéis podido ver en el título de este vídeo, hoy vamos a hablar de la aplicación que está de moda, que se ha vuelto viral y vamos a hablar muchas cositas sobre esta aplicación. Así que quedaros a ver el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bueno, en primer lugar, ¿qué es esta aplicación? Randonáutica se llama. No sé si a alguien más le cuesta decir este nombre, pero a mí siempre se me olvida. ¿Y de qué trata esta aplicación? Pues bueno, te dice lugares aleatorios, te marca en el mapa una posición y tú tienes que ir a ver con qué te encuentras. Los creadores de esta aplicación lo han hecho en plan aventura, misterio, lo que pasa es que mucha gente se lo está llevando al terreno misterioso, que es lo que tanto nos gusta en este canal. Han pasado cosas extrañas a muchas de estas personas y ahora os contaré unos ejemplos por aquí. Y bueno, simplemente consiste en abrir la aplicación, te da unos puntos en el mapa aleatorios, que ni siquiera tiene mapa, te conduce a tu Google Maps o a lo que tú tengas en el teléfono para marcarte esa posición y tú tienes que ir al lugar a ver con qué te encuentras. Es un poco misterioso todo. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿por qué se hizo viral esta aplicación? Por un suceso ocurrido en Seattle, cerca de la playa, que unos muchachos fueron a grabar vídeo con esta aplicación y la compartieron en TikTok, en estas redes sociales que conocéis, y fueron en busca del misterio. ¿Y qué encontraron allí? Pues encontraron una maleta misteriosa en las rocas y ahora estaréis viendo por aquí. Os voy a poner las imágenes de ese vídeo donde veis a la chica que se acerca a las rocas y abre con un palo la maleta. Nada más abrir la maleta, la chica comenta que huele muy mal, que le viene un olor muy malo. Y, bueno, se temen lo peor porque al abrir la maleta encuentran una bolsa negra, una bolsa de basura y, claro, no saben lo que hay dentro, pero se temen lo peor por el olor, por todo, y llamaron a la policía. Cuando la policía se presenta en el lugar, pues ven el panorama, ven esa maleta y lo que descubren es que eran restos humanos dentro de esa maleta. Entonces, claro, pues se han quedado traumados estos chicos ya para lo que les queda porque es muy impresionante, pues no se esperaban encontrar eso. Como curiosidad, también he podido comprobar porque he estado investigando sobre esta aplicación, deciros que esta aplicación me la dijo mi amiga Lidia, que le mando un saludito desde aquí, yo no la conocía, ni siquiera conocía el suceso que había pasado de la maleta y ella me contó, porque ya sabéis que nos gusta mucho el misterio, las urbex y todo esto, y me dijo hay una nueva aplicación y se ha vuelto viral por esto, tal, tal. Entonces, bueno, empecé a investigar y vi todo este panorama. Y dije, ¿y por qué no? Vamos a grabarlo para el canal y os voy a contar un poquito. Y por supuesto, estaría interesante abrir la aplicación aquí con todos vosotros y ver, porque yo me la descargué hace unos días y no la he empezado para mostrarla aquí con vosotros a ver qué es lo que sale. Como curiosidad, me han dicho que al iniciar la aplicación, te dice que pienses en qué te quieres encontrar, o sea, como qué quieres atraer en ese lugar. Y bueno, pues no lo sé, hasta que lo veamos en la aplicación y a ver con qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, es curioso que te dice que pensemos, pues si quieres encontrar algo misterioso, si quieres encontrar dinero, si quieres encontrar lo que tú pienses, para atraer eso. Entonces, aunque sea una aplicación normal y corriente y no hay que tener miedo de estas cosas, es un poco inquietante ya que empiece así, un poco misterioso. Y bueno, deciros que como peligroso y real es que no os vayáis a sitios solos y de noche y sobre todo, pues no entrar en propiedades privadas ni en sitios, porque esto es aleatorio, o sea, te van a marcar un punto en el mapa y puede ser propiedad privada. Dios mío, hace muchísima calor. Estamos aquí al pie de la hoguera, en agosto casi, y hace mucha calor. Así que nada, que lo importante es que vamos a probar esta aplicación y a ver con qué nos encontramos. Vale, os voy a leer un poquito una noticia que he encontrado, que nos explica un poquito la aplicación para que la entendamos mejor, ¿vale? Y dice así, Randonautica está ganando popularidad estos días como una alternativa para encontrar una aventura, que es lo que os he comentado. Y consiste simplemente en salir a explorar lugares aleatorios, que eso es lo que siempre estamos haciendo por este canal. Desgraciadamente, esta aleatoriedad supone en ocasiones sorpresas agradables y otras, por el contrario, hallazgos extraños de coordenadas. Incluso los restos humanos de una persona dentro de una maleta, que os lo he contado antes. Y bueno, deciros que la aplicación está tanto para iOS como Android y se parece similar a Pokémon GO cuando iban con el GPS buscando bichejos. Sus creadores definen esta aplicación como una posibilidad para crear tu juego de elige tu propia aventura. Aunque lo cierto es que el concepto en sí es bastante simple. La aplicación te da unas coordenadas generadas al azar y lo que hagas a partir de ahí es cosa tuya. Vamos, que sobre todo ellos no se hacen responsables de nada y te dicen, pues eso, que tengas cuidado, que no entres en propiedades privadas, que ellos se lavan las manos de todo y es que hay que tener un poquito de cabeza, ¿no? Se puede ir al lugar a investigar, a ver... También os digo una cosa, normalmente no aparece nada, te manda un descampado, te manda... No vas a encontrar nada, digo yo. Pero bueno, aquí hay que tener mente positiva y atraer algo para ver qué encontramos o a dónde nos lleva. Deciros que hoy vamos a ir... Hoy estoy sola y entonces es de día y para probar habrá segunda parte más interesante, lo podemos hacer de noche, en compañía y con vehículo, porque no tenemos vehículo ahora mismo. Entonces vamos a empezar la aplicación para ver qué nos muestra y pedir una ubicación. La voy a pedir muy reducida porque puedes elegir cuántos kilómetros, creo que al máximo son cinco y puedes elegir... Voy a elegir la distancia más pequeña porque seguramente voy a ir andando al lugar y lo voy a grabar todo. Como vamos al lugar... Y lo vais a ver a continuación. ¿Dónde nos mandará por aquí? Pues no tengo ni idea porque aquí hay sitios muy misteriosos que yo sepa, ¿no? Pero es para probarlo y para ver qué es lo que sale en la aplicación. Y luego podemos hacer una segunda parte mucho más lejos, a ver dónde nos manda y todo eso. Entonces, bueno, ya dicen que esta aventura está volviéndose viral gracias a los randonautas, que es como los llaman, a los usuarios de esta aplicación. Publican sus hallazgos en las redes sociales, como os he dicho antes, en TikTok, que es donde más se está haciendo viral. Y la aplicación en sí no tiene mucha ciencia, no hay ningún objetivo claro. Ya os digo que es ir hacia esa coordenada, pero te da bastantes posibilidades, tanto para nosotros grabar vídeo, una pequeña aventura de a ver con qué nos encontramos. Hay gente que se ha encontrado casas abandonadas, que es el objetivo también que buscamos en este canal, para hacer urbex, pero puede ser que te manden al mercado, nadie al lado de tu casa. O sea, eso es así. ¿Qué hay de misterioso? Pues no sé. Los precios, pero vamos, que no sé a dónde nos va a mandar esta tarde. Y bueno, aquí nos va a explicar un poquito cómo funciona la aplicación, ¿vale? Solo hay un botón para pulsar. Indicará el proceso de la generación de las primeras coordenadas. O sea, solo hay que apretar el botón y te saldrán unas coordenadas. Vale, aquí tengo el ejemplo y también te dice que hay tres ejemplos que puedes darles, tres apartados, que es Atractor, Void y Anomalía. ¿Vale? Yo, a los que he visto, si le das a Void, Vacío o algo así, no te lleva a ninguna parte. Son puntos en los que no hay nada. Te puede mandar a un descampado, te puede mandar a cosas así. O... Es un punto en el que no hay nada, por lo que me han dicho, ¿vale? Y, bueno, la gente le da anomalía porque se creen que van a encontrar ahí pues algo más misterioso, pero en verdad no tienen nada que ver. Y, bueno, por aquí nos dice lo que os he comentado antes que te avisa antes de generar un lugar debes pensar qué quieres encontrar en ese lugar. O sea, ya lo hacen un poco místico, ¿no? Y, ya no hay nada más que hacer, Randonautica te mostrará la ubicación que debes visitar en el mapa. Y, bueno, ahora es tu turno de ir a explorar el lugar para lo cual la aplicación te facilitará abrir Google Maps para encontrar la ruta más cercana, claro, porque si no, ¿cómo sabes cómo llegar, ¿vale? Es como un GPS para que tú llegues, ¿vale? Pero tienes que abrir la aplicación de tu móvil, o sea, os recomiendo que os instaléis primero Google Maps o lo que tengáis como un GPS para que os pueda llevar al lugar. Hay que tener en cuenta que el radio más pequeño desde tu ubicación es un kilómetro, o sea, que si ahora queremos hacer el recorrido más corto será de un kilómetro, seguramente, y creo que el máximo son cinco kilómetros. Y, bueno, ¿qué está encontrando la gente en Randonautica? Aquí nos dice que como aplicación es muy sencilla, incluso muy rudimentaria, especialmente en Android, se ve que son diferentes en el sistema operativo, yo voy a llevar iOS. Aunque si por algo se está haciendo viral, eso es por los descubrimientos que afirman estar haciendo los Randonautas. Algunos buenos, otros terribles, muchos de ellos misteriosos y buena parte de ellos dudosos. Sobre todo dudosos porque hay gente que dice que se encuentra que tal y todos son montajes en estas redes sociales. Y en estos vídeos pues mucha gente con la aplicación se monta ahí una película y luego dice llegado aquí gracias a la aplicación. Pero no. O sea que no, os engañen. O bueno, como entretenimiento está muy bien, ¿no? Y bueno, saltó a la popularidad como os lo he dicho hace unas semanas en Seattle cuando unos jóvenes pues estaban rastreando esta ubicación y estaban grabando en TikTok y descubrieron los restos humanos en la maleta que os he contado. Y avisaron a la policía, bueno, aquí nos cuentan un poco y bueno, pues eso sería todo sobre la aplicación. O sea, solo nos queda coger el teléfono y ponerlo. Así que voy a cambiar la cámara porque estoy grabando con el teléfono y ahí tengo la aplicación. Vamos a abrirla y vamos a ver a qué lugar nos lleva. Cuando nos muestre un lugar pues nada, luego a la tarde me pondré ropa de exploradora para ir más cómoda a andar y lo grabaré todo. Me llevaré la cámara para grabaros y el móvil y el móvil en mano con la ubicación y lo haremos todo. Así que vamos a proceder a ver la aplicación. Bueno, aquí me podréis ver que ha cambiado un poco como el color y todo de la imagen porque he cambiado el teléfono para grabarme con otro y enseñaros aquí la aplicación. La tenemos aquí y voy a grabaros la pantalla para que podáis ver pues todo de la aplicación así que ahora lo podréis ver por aquí en un huequecito en la pantalla y estaréis viendo al mismo tiempo que yo pues todo lo que está pasando. Bueno, vamos a iniciar la aplicación randonautica. Se está iniciando. Ahora para que no vaya se me ha quedado la pantalla en blanco. Hola. El primer misterio es que no iba porque creía que era claro que le había quitado los datos pero es que luego tampoco me iba. La primera pantalla que nos sale bueno, no os lo voy a enseñar así porque lo vais a ver aquí ¿vale? Ya lo estoy grabando. Pues bueno, es una pantalla toda en negro con un fondo así azulado y dime que no va a estar en inglés. Comience enviando su ubicación tocando vale. Actualmente tienes 10 puntos se consume un punto cada vez que genera una ubicación. Ah, deciros que es que está gratuita esta aplicación o de pago. Creo que vale casi 4 euros. Gratuita es que tienes 10 puntos para visitar en un mismo día y hasta el día siguiente no puedes ver más puntos. ¿Vale? Si vas esos 4 euros pues supongo que ya no tienes límite de estar buscando ubicaciones todo el día y aquí te lo dice ¿vale? Que tienes 10 puntos cada día en la aplicación ¿vale? Entonces ¿qué tengo que tocar? No sé qué tengo que hacer permitir al usarse la app pues sí permitir ok enviando ¿está de acuerdo con los términos de uso? Sí estoy de acuerdo es como un chato o sea te va pasando conversación ¿eh? Busquemos ¿qué te gustaría conseguir? Los atractores son grupos densos de puntos aleatorios los vacíos son el contrario las anomalías son las más fuertes de atractores y vacíos bueno tienes 10 puntos gracias ahora tienes que seleccionar si quieres anomalía atractor o vacío vamos a darle anomalía porque le da a todo el mundo y digo pues a ver que tiene esto de misterioso le damos anomalía elija su fuente de vale esto me han dicho que le dé al anu este anu encontrar una ubicación concéntrate ay si no me da tiempo concéntrate en tu intención vamos a pensar que queremos encontrar ya está anomalía dirigida por intención encontrada hay pero me va a mandar a lo mejor a 5 kilómetros tendríamos que habernos metido a lo mejor en ajustes para que no me mande tan lejos vale que tengo que hacer vale darme un minuto otra vez vale a ver no le hemos dado ajustes vamos a ver que aplicación o sea que ubicación sale pero seguramente tenga que descartar esa ubicación o dejarla para otro día porque ya os lo digo visitaste o te acercaste al punto ah vale luego te preguntas si lo has visitado vale pues vamos a ir a mapas si madre mía no tengo descargada la aplicación de mapas señores vamos a volver a descargarla es que yo tengo otro gps y se ve que no lo puedo poner aquí funciona con el gps se está descargando darme otro minuto vale a ver os voy a mostrar en pantalla vale donde me ha mandado porque no no he no he puesto en ajustes lo de un kilómetro para que no sea tan lejos pero bueno vamos a ver nos ha mandado a la calle del doctor José del Monte está a nueve minutos pero claro en coche será vale a pie está a dieciséis minutos bueno tampoco está tan lejos la que nos ha mandado y que hay aquí estoy intentando averiguar que es lo que hay aquí calle del doctor José Belmonte 21 o sea es que te manda ahí a ese punto y dices tú que puede haber aquí porque esto no es un descampado esto es una calle y habrán casas o habrán negocios o habrán cosas pero no tengo ni idea de donde está esto bueno pues aquí tenemos la ubicación luego podemos ir a visitarla y a ver con qué nos encontramos si no lo veo muy interesante bueno deciros que ya estoy cerca vale estoy aquí y tengo que llegar donde está el punto ese vale que es la calle a ver si os lo puedo enseñar bien la calle doctor ves doctor José Belmonte 21 es donde me ha mandado vale la ubicación que la habréis visto anteriormente así que vamos a ir aquí que ya me queda poquito y a ver qué encontramos parece que es un parque vale así que vamos a ver bueno pues ya hemos llegado me ha traído a un parque de perros vale o sea voy a investigar la zona os la voy a enseñar pero estoy justo en la ubicación donde me ha dicho o sea me ha traído aquí zona habilitada para el paseo de mascotas de hecho no sabía que aquí había un parque de mascotas interesante está cerrado porque claro como está lo del covid pues creo que está cerrado pero vamos que me ha traído aquí y creo que el punto es justo en el parque pero como no se puede entrar pues creo que nos vamos a quedar por fuera ahora vamos a buscar otra segunda ubicación si no muero de calor en el recorrido he venido hasta aquí y bueno es un parque os comentaba que parecía un parque pero es que es un parque de mascotas lo que pasa que sería interesante entrar pero está cerrado vamos a dar la vuelta a ver si hay alguna parte que esté abierta pero lo habrán cerrado por el tema este que está ahora que claro no se puede estar pero no sabía que había aquí un parque de mascotas bueno pues podéis ver aquí que no hay mucho ¿por qué no se ha traído aquí? pues no lo sé la aplicación sabrá que quiero parques para mis perritos de hecho iba a venir con Tito pero he pensado si tengo que ir con el GPS en una mano grabando con la otra me da que no voy a ir y aparte no hubiésemos podido entrar aquí igualmente dentro no se ve nada tampoco o sea está súper limpio no hay nada pero el punto exacto marca dentro o sea lo que es el parque este así que nada creo que nos vamos a dar aquí por vencidos en este punto y vamos a buscar otro vale chicos vale la siguiente ruta que me ha dado es esta avenida Rodolfo Salazar nueve minutos andando vamos a ir allí y a ver que nos encontramos porque no tengo ni idea de lo que hay por aquí pero está cerca de esta así que vamos a ir hasta allí y luego he tenido una idea de vamos a buscar una zona más lejos vamos a poner el tope de cinco kilómetros a ver dónde nos manda vale una tercera ubicación si puedo coger un autobús o cualquier cosa pues iría vale entonces vamos a buscar primero esta que es la segunda ubicación que nos ha dado bueno la siguiente ubicación me ha mandado a una obra es un edificio en obras obvio no puedo entrar porque el punto marca dentro así que esto es todo no se puede entrar me manda aquí es un sitio en obras vamos a buscar tercera y última ubicación para este vídeo a ver si nos manda a algún sitio donde sí podamos encontrar algo vale vamos a buscar un lugar en la sombra si es que lo hay para buscar la tercera ubicación y a ver dónde vamos porque esto es horrible el calor que hace no me ha enviado muy lejos la verdad en ambas ubicaciones la primera que era sin poner límite y no me ha enviado muy lejos y la segunda era poniendo un kilómetro de lejos vale la siguiente ubicación dice aquí que me quedan ocho puntos a ver dónde nos manda a pie hola 15 minutos eh no gracias vale pues vamos a ver dónde nos ha mandado bueno chicos me ha mandado muy lejos vamos a dejar este vídeo aquí por hoy seguiré investigando la aplicación y buscaremos sitios nuevos de noche y con vehículo porque así nos podemos trasladar mucho más interesante de momento no me ha sorprendido la para nada me ha mandado bueno a un parque en el que no había nada y a un sitio en obras que no podía acceder en ninguno de los dos sitios podía acceder así que bueno lo vamos a dejar por aquí el vídeo no olvidéis suscribiros darle like y nos vemos en el próximo vídeo bye bueno chicos me hubiese gustado hacerlo más interesante pero bueno es la realidad sin trampa ni cartón a las ubicaciones donde me envió y espero hacer próximo vídeo de este tema con vehículo como os digo y más interesante así que ya sabéis no olvidéis suscribiros y compartir el canal y comentarme si vosotros habéis usado esta aplicación y qué os ha parecido a qué lugares os ha enviado hasta pronto